Y claro que sí, ya enrumbamos al cumpleaños de Muñeco Bien, Muñeco, ese día lo hacemos linda ¡Vacina Manchana! ¡Vamos Guillermo Ruiz! Tito de la Cruz Quiero regalarte este amiguito solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano recordando nuestro amor Quiero regalarte este amiguito solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano recordando nuestro amor Solo por tu amor, solo para ti canto esta acarición Solo por tu amor, solo para ti canto esta acarición Solo por tu amor, solo para ti canto esta acarición Solo por tu amor, solo para ti canto esta acarición Que no lo aternudar en tus ojos Lleno de felicidad Y que nunca pierda si este regalito Que lo hice con amor Que no esté dura en tus ojos Lleno de felicidad No me digas nunca este regalito Que lo hice con amor Solo por tu amor Solo para ti Tanto es que acarició Solo por tu amor Solo para ti Tanto es que acarició Solo por tu amor, solo para ti, canto este calcio Solo por tu amor, solo para ti, canto este calcio Aquí estamos, con la gente del Pino Báilalo, báilalo 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 Sar, pero negra Eh, eh, eh Eh No sobran manos, son chicos, si me falta este amor No llores, cariño, mi amor, si me dices que no Y que el Dios del cielo, que nos haga volver Que protestaremos juntos, te lo juro por Dios No sobran manos, son chicos, si me falta este amor No llores, cariño, mi amor, si me dices que no Y que el Dios del cielo, que nos haga volver Que protestaremos juntos, te lo juro por Dios ¡Eh! 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 No llores, corazóncito, cariño, mío, no llores tanto Corre con el Señor en el cielo, que mi cariño nunca te parece Llores, corazóncito, cariño, mío, no llores tanto No vemos a Dios del cielo, que mi cariño nunca te falté Vamos, Hath. ¡Vamos, Hath. ¡Vamos, Hath. ¡Buenos, Hath. ¡Vaya saludo! Para González, la familia González, se contendino ¡Ele, ya no puede seguir a Rosita con cariño! ¡Bonza! 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 Dime si me quieres tú, así como te quiero yo Dime si tú como eres, fruto de mi corazón Tocándome con la flor, si te voy a poner la mina para ver si me quieres tú La florzita me dice que sí, la florzita me dice que no Mientras llega a su final, sufren y lloran mi corazón La florzita me dice que sí, la florzita me dice que no Mientras llega a su final, sufren y lloran mi corazón La florzita me dice que sí, la florzita me dice que no Mientras llega a su final, sufren y lloran mi corazón La florzita me dice que sí, la florzita me dice que no Mientras llega a su final, sufren y lloran mi corazón ¡Gracias! Se va por ropa, regalito ¡Ay, no más!